Bueno, este sábado comienza la Grand Campaign 4, que es una partida multijugador del EU4 que organiza Arthur, que bueno, es su cuarta edición, si no me equivoco. Ahí estamos. Y que, bueno, pues eso, comienza este sábado, si no me equivoco, es de 5 a 7 de la tarde. Y le he pedido que si se puede pasar a explicarnos un poco cómo funciona, cómo es la organización, cuánta gente participa, bueno, que él nos cuente un poco todo lo que quiera. Vale, pues nada, tracks para participar, está muy equipeado con el tema y bueno, lo máximo de él y que nos pueda dar espectáculo, es una campaña multiplayer que hemos estado haciendo ya durante 5 años en realidad, aunque la campaña lleva 4 ediciones oficiales y nada, de momento es la campaña de las pocas que se terminan y en español que yo sepa de las que más público tienen que se emitan luego o habrá otra, supongo, pero emitidas en YouTube solamente conozco esta. Y nada, competición al máximo, salseo, en fin, obstáculo. Quiero recalcar un poco eso porque es una partida multijugador competitiva, o sea, estuve leyendo el otro día las reglas y hay un montonazo, lo cual, bueno, pues supongo que para evitar lo que tú me decías por privado de evitar lloros, de evitar cosas rotas, etcétera, es más que bienvenido. Y eso, que hay mucha gente trijardeando, gente muy buena en el EU4 y gente que estaremos un poco, pues, a verlas venir, ¿no? Sí, de momento, bueno, tenemos en las ediciones pasadas, tenemos tres campeones que son Patitodo, Fabián y Casimir, que juegan, pues, a un nivel altísimo, y, bueno, sí es verdad que últimamente la campaña ha derivado en la competición extrema, el trijardeo que tú dices, y por eso hemos puesto unas especies de limitaciones, ¿no? Tiene que ser competición, pero no a toda costa, ¿no? Entonces, yo pongo el ejemplo del fútbol, puedes hacer entradas, sí, pero no a la rodilla. Entonces, eso, lo más importante de todo, para mí, porque yo al principio jugaba, pero me tuve que retirar, porque para la gente que veía la campaña era mejor que yo estuviera de observador, de caster, y ahora la casteo, se ve todo el mundo, y no solamente se veía en mi país, como se ve en las anteriores ediciones, y lo más importante para mí es eso, que la gente se lo pase bien y que el público que la ve, porque no puede jugar, porque entiendo que hay gente que tiene vida y que los sábados no puede venir, o que directamente no se pueden comprometer a una campaña tan larga, pues que el público disfrute también, luego, en tanto los directos como en los diferidos en YouTube. Exacto, entonces, esto es una cosa muy, muy buena que yo creo que no pasa en ninguna otra campaña, de la campaña multijugador, al menos de habla España, de habla hispana, aparte de que probablemente sea la más grande. ¿Cuántos jugadores ha inscrito, Arthur? Este año, aunque parezca mentira, no hemos superado el récord de la gran campaña 3. La gran campaña 3 se inscribieron como unas 80 personas, y este año estamos en 70, 73, 75, o así. Sí, es verdad que luego hay mucha gente que se apunta y luego no viene, pero no aparecerán, ¿no? Exactamente. Entonces, tú te he visto un poco preocupado por el país que te va a dejar, pero hay gente que... Ah, pero voy a aportar un poco las narices a Max. A Max. Sí, 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 o sea, que como si me toca a Baluchista, ¿sabes? que sí no pero es un pensamiento recurrente para muchas personas que la conocen por primera vez y que se quieren apuntar y tal y dicen joder yo que soy nuevo van a elegir 30 o 40 personas o 50 por delante de mí que me va a tocar en genova no normalmente no es así normalmente hay opciones y a lo mejor te toca algún país bueno en la anterior edición españa quedó en la elección 25 así castilla porque si nos puedes explicar un poco porque yo entiendo que cuando este sábado la gente que entre a tu directo un poco lo primero que van a ver va a ser todo el tema de los de las elecciones de países y nos puedes explicar un poco cómo va a funcionar esto exactamente a ver las reglas tanto las reglas como el sistema de elección y tal ha ido evolucionando con las distintas ediciones nos vamos viendo lo que funciona en una y lo que no funciona no en lo vamos cambiando entonces tanto el sistema de elección como el sistema de puntuación pues lo hemos ido modificando según se ajusta a la partida y en este sentido el sistema de elección va por bombos se intenta premiar la participación y el compromiso en la partida a la vez que bueno y el tener un buen papel dentro de la partida pero a la vez se intenta que haya rotación si siempre le damos los mejores países a los mejores jugadores pues no damos oportunidad de crecimiento a gente nueva que al fin y al cabo es otra de las cosas que a mí me gusta conocer a nuevos jugadores y tener gente con la que jugar que es lo que mejor lo que mejor que me ha ocurrido a mí aquí por ejemplo en la carrera de youtube yo antes jugaba solo yo no jugado con gente hasta que me he metido en esto y nada y es eso lo importante que se da una oportunidad si tú tienes un buen papel si tienes compromiso y dejas tu país en una buena posición en la próxima pues tendrán una mejor posición de salida que bueno entonces también una de las novedades de esta edición si no me equivoco es que vamos a jugar con un mod sí sí es otro es otra cosa que también pues se va modificando y se modificará probablemente con él con el rendimiento que dé el mod en esta partida y es que el mod ha salido a raíz de la gran campaña 3 paradox en el europa universal y se hace los juegos para pintar mapas y para hacer el carril de las naciones y tiene naciones muy chetas y toma decisiones un poco rando como por ejemplo chetar a los indios o darle un buque insignia a suecia que peta o por ejemplo el bufo a a inglaterra que es intocable entonces una de las cosas que fallaban y de la que se ha aprovechado fabián que es un jugador fantástico en la gran campaña 3 es de los chetas que estaban las compañías de comercio las compañías de comercio te permitían hacerte infinitamente rico a la vez que te permitían darte un límite tremendo y se juntaba si se juntó un jugador bueno ahí pues se saca un país con cuatro millones de tropas que es lo que hizo fabián limes entonces a raíz de eso salió la idea de modificar el juego a nuestra imagen y semejanza es decir enfocarlo más a multiplayer y eliminar las cosas que paradox había hecho no mal sino enfocadas al single playas en el playa claro si tiene mucho sentido y luego bueno también si hemos aprovechado para meterle más variedad más profundidad como por ejemplo los grupos de ideas he visto por ejemplo nuevos grupos de ideas nuevos advisors nuevos edificios que ya os digo hay que hay que testear cómo funciona y la única manera de testearlo es jugando una multiplayer podemos testear mil cosas en single player pero hasta que no se vea cómo rinde con una partida con humanos pues no se puede ver no está claro y de todos modos que seguramente pues lo que tú dices no que se irán puliendo muchas cosas bien de cara a la quinta edición bien a lo largo de esto así que sí sí y normalmente esto es algo que la gente no entiende no que las reglas a ver yo no soy abogado ni soy jurista entonces las reglas las hacemos en función de la experiencia que tenemos y si hay alguna que no se aplica bien o que no se puede aplicar bien porque no tenemos los métodos de medirla o de vigilarla o de cuantificarla pues nos tenemos que inventar algo para poder tenerla en cuenta entonces este año lo que se ha hecho es pedir a los jugadores que participen que compitan pero que no trae jardín lo que te decía antes que no vayan a la rodilla o que no que no hagan cosas y de hecho vi incluso un como decir una cláusula que te ha animado más que más que tanto a ir siempre a la guerra intentar negociar hablar las cosas se proponen alternativas claro porque al fin y al cabo es lo que buscamos en la partida si tú te cargas a un jugador el primer día porque está en tu camino y no le das la oportunidad de crecer a lo mejor te pierdes un tío de puta madre con el que se puede jugar y pasártelo bien entonces y al contrario el tío que llega nuevo entra y le declaran 5 y lo echan de la partida porque pues vaya mierda entonces no invita a que sea una más gente que es lo que nosotros queremos que haya comunidad pues sí y comunidad y que además pues vaya la mano un poco de ese compromiso de de comprometerse a jugar la partida seguir varias sesiones seguidas y sí sí eso siempre entiendo entendemos que la gente tiene vida yo tengo yo soy el primero que tiene vida y me cuesta mucho montar esto pero se pide que si te vas a apuntar que tengas el compromiso no que dejes tirado luego a 30 40 50 personas oa nosotros que lo organizamos pero si es verdad que te puede salir algún compromiso inevitable lo que sea la comunión de tu hermano o que tu padre se ponga malo y tal entonces nosotros damos la los comodines para que tú los utilices y no puedo ir porque mi padre está en el hospital o no puedo ir porque yo que sé o porque se me ha caído internet en la ciudad y no puedo jugar entonces pues tienes comodines para pues tener un sub en tu lugar o para que esa sesión pues tengas tu país protegido frente a agresiones vale pues perfecto puede ir cerrando un poco esto como ya sabéis esto lo vais a poder seguir con arthur que yo sé es un poco la opción que os recomiendo que le sigáis en su canal de tweets que os lo voy a dejar por la descripción y allí podéis ver como comentan la partida tú no vas a jugar en ningún momento con un juego en mi canal se va a ver la visión global del de caster de observer que estoy yo y vamos a ir comentando ya está no sé si se queda así que si va queda conmigo pero tengo que buscarme algún maldini o algo para que lo comente pero yo comento la visión global luego si queréis entrar a los pormenores de los jugadores este año también hemos metido la cláusula de los streamers y por ejemplo tracks pues puede streamear y podéis venir al canal de tracks y ver cómo le va a su país pero claro solamente vais a ver el canal de tracks claro o sea yo os animo es un poco porque habéis a poder ver toda la visión global que como ver cómo está la guerra desde dos puntos seguidos aquello que pasa alguna vez de que dices ostras podría hacer esto y no lo está viendo claro claro creo que va a estar interesante por par ver distintos enfoques y sobre todo como como gestiona al jugador como gestionar ya estoy en este caso las fatigas que pasa o los tratos que haces por debajo de la mesa eso también puede estar interesante eso se nos escapa cuando estamos de observadores porque no nos sale de hecho eso yo no sé si pique o el bueno yo estoy en el bombo 3 y creo que estamos como 30 personas que elegimos a la vez no sino que el bombo 3x es para para los jugadores nuevos entran se entran en el bombo 3 lo explica antes por encima y bombo unos para los veteranos porque el sistema de puntuación ha cambiado viene de la gran campaña 3 el bombo 1 es para los veteranos que no han muerto y luego dependiendo si tienes x muertes x abandonos o x sanciones vas bajando de bombo en 2 al 3 o al 4 y en el bombo 3 se sitúan los nuevos entonces si tienes muchas sanciones y estás en el bombo 4 todo el mundo nuevo va a entrar por delante de ti pero esto va a cambiar para la gran campaña 5 porque ya están las reglas puestas con el nuevo sistema hoy va bueno pues en ese aspecto genial me preguntan si todavía hay posibilidad de apuntarse entiendo que hay muy poco tiempo sí sí o sea me han pedido mucho que postear a los bombos porque entiendo que es es importante para que la gente se oriente y tal y los bombos están posteados pero cualquiera que se quiera pasar entraría como nuevo simplemente que se apunte directamente es el día antes de la partida lo miraré por lo menos para que me suene el jugador que venga y no diga de dónde viene este tío pero si cualquiera que entre nuevo entraría en el bombo 3 eso sí tiene que estar en la hora en la hora de la partida al 5 menos cuarto este sábado si para el público es las 5 empezamos a las 5 pero para los jugadores tienen que estar un poco antes para comprobar la versión del juego la versión del mod conectarse etcétera etcétera si es evitar problemas siempre si es lo típico bueno pues yo yo emitiré mi punto de vista se verá en tweets simultáneamente en torno a las 5 cuando empecemos hasta las 7 y luego no lo resubiré hasta dentro de 15 días si no me de arthur que ahí vais a tener toda la información el discord para ver toda la información donde apuntaros he ha subido vídeos recopiando un poco zona como se desarrollaron zonas a lo largo de la última gran campaña así que nada bueno si quieres decir algo más nada que muchas gracias por por el hueco y que mucha suerte sí porque la voy a necesitar bueno creo que si palmo existe la posibilidad de volverme a meter un país y sin problemas y no va a morir con honor siempre es premiado vale pues eso muchas gracias arthur y eso animados a todos a pasarnos un abrazo chao